Gracias Señor Jesús, gracias Espíritu Santo de Dios, mi alma te alaba, te anhela, te adora Señor, mi alma bendice tu santo nombre en esta noche, Jehová, Padre limpia, limpia Jehová todo lo que nos sea de tu agrado en esta noche, Dios, limpia los aire, Dios, capítulo 1, versículo 10, cuando lo tengan pueden decir amén. Aleluya, damos tiempo a que los demás puedan buscarlo, Esther que está antes de Job, Gloria al Señor en su capítulo 1, versículo 10, Gloria al que vive para siempre, Aleluya, ¿cuántos lo tienen? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 basti sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey azuero por este hecho la reina llegará a oídos de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima sus maridos diciendo el rey azuero mandó traer delante decía la reina basti y ella no vino y desde ahora dirá esto a las señoras de persia y de media que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey y habrá mucho menos preso y altercado si parece bien al rey salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de persia y media para que sea quebrantado que basti no venga más delante del rey azuero y el rey haga reina a otro que sea mejor que ella aleluya mi alma adora al que vive para siempre amantísimo dios padre rey que moras en las alturas dios de los cielos de la tierra padre rey de gloria rey de honra señor vengo delante de tu presencia dios padre que va de gloria que tú te glorifique de una madre en especial señor padre gracias porque tus palabras son bendita padre porque tus palabras son vida tus palabras son eficaz son más cortante que toda espada de doble al filo dios padre yo te pido dios mío señor que tú hagas una obra en esta noche que dios padre que tú primero hables a mi vida señor aleluya gracias señor gracias gracias señor gracias gracias señor jesús gracias espíritu santo gracias señor jesús aleluya gracias porque estas alabanzas y estas adoraciones no son para mí que dios me libre estas alabanzas son para tu gloria y tu honra señores padre gracias por tus palabras señores habla mi vida primero señores y luego dios mío señor habla conforme a la voluntad de tu gloria y tu honra para este pueblo en el nombre de jesús puede tomar asiento aleluya mi alma adora al que vive para siempre quiero predicar con el tema gloria al señor la ficha de dios diga conmigo la ficha de dios aleluya cuando nosotros gloria al señor podemos destacar que es una ficha gloria al señor podemos destacar gloria al señor que son gloria al señor un conjunto de de piezas gloria al señor que son utilizadas gloria al señor mayormente en los juegos gloria al señor de mesa gloria al señor si te pongo el ejemplo de que es una ficha en un ajedrez la ficha viene siendo gloria al señor cada pieza que contiene este tablero y en cada pieza gloria al señor tiene un nombre pero aparte de que cada pieza tiene un nombre cada pieza tiene una función gloria al señor jesús aquí podemos ver gloria al señor que sé que muchos conocen acerca de lo que es el libro de estel gloria al señor un libro gloria al señor que en cierto sentido fue cuestionado porque no menciona la palabra o el nombre dios en este libro gloria al señor pero déjame decirte gloria a dios de este libro gloria al señor es un libro que tiene que tiene que traer conocimiento al hombre de darse cuenta que aunque el nombre de dios no se encuentre en él está hablando literalmente de que dios es real y que dios existe y eso es gloria al señor algo que podamos gloria al señor tal vez sonreír tal vez sentirnos alegre cómo podemos encontrar a dios sin que sea misionado su nombre mi alma adora al que vive aquí gloria al señor donde te leí acerca de la reina basti gloria al señor primero tengo que hablarte de quién era azuero azuero era un rey gloria al señor que coquio el reinado por parte de su padre gloria al señor jesús este reinado gloria al señor que era gloria al señor gobernado entre 24 provincias gloria al señor este rey aparte de que gobernaba en estas 24 provincias también tenía líderes tenía gloria al señor eunucos tenía príncipes gloria al señor que gobernaban también en esta provincia mi alma adora el que vive para siempre aleluya santo es el que vive para siempre este rey gloria al señor después que ya tiene tres años en su reinado dice bueno vamos a hacer banquete porque quiero mostrar mi gloria quiero mostrar todo lo que tengo quiero mostrar cuánto gloria gloria al señor en tres años ya he podido levantar y dice que este banquete se extendió gloria al señor durante 180 días que son seis meses y aparte de esos 180 días el rey dijo vamos a hacer siete días más parece que no se sintió conforme y dice que cuando él hizo esta fiesta también la reina basti gloria al señor que era gloria al señor la reina del rey valga la redundancia esta reina gloria a dios también convocó a las princesas a las a las esposas de los príncipes gloria al señor y estaba rodeada sentada con ella tal vez compartiendo mi alma adora el que vive para siempre llega un momento que el rey gloria al señor ya con su auge de rey en solververcido tal vez dice bueno la mujer que tengo la reina que tengo es una reina hermosa es una reina bella es una reina gloria al señor que yo la puedo mostrar delante de quien sea gloria al señor y a veces esta hora era una de las cualidades por la cual estos reyes podían darse un bombo por así decirlo en término dominicano y dice la palabra del señor que esta reina estaba en un lugar aparte y el rey la mandó a buscar y le dice a los eunucos tráeme a la a la reina tráeme a mi reina aquí para yo mostrarla delante de todos estos príncipes para que vean su belleza pero déjame decirte que cuando estos eunucos fueron delante de la reina y le dijeron a la reina mira el rey te mandó a buscar el rey te está llamando tal vez el rey quiere mostrarte delante de esos príncipes que están delante de él gloria al señor y dice que la reina se negó primer error mientras nosotros debemos anhelar estar en la presencia de dios hay muchos que se están negando mientras nosotros debemos procurar gloria al señor a que dios manifieste su gloria en nosotros hay muchos que se están resistiendo a hacer la voluntad de dios mientras dios está llamando a muchos a hacer su voluntad hay muchos que le están corriendo a la voluntad de dios mi alma adora el que vive para siempre santo es el que vive aleluya porque la ficha de dios cada persona que es elegida en un momento determinado para hacer algo ya sea un trabajo ya sea para hacer un mandado gloria al señor jesús esta persona cuando es elegida es porque es entendible que es el que puede hacer el trabajo es entendido que es el que puede hacer gloria al señor lo que se le está pidiendo y me gusta y me agrada gloria al señor que esta reina se haya retractado y haya dicho yo no voy para allá porque gloria al señor porque a causa de que ella renunció a estar delante de la presencia del rey esto trajo una consecuencia a veces dios nos levanta a veces dios pone nuestra frente en alto a veces dios nos engrandece delante de la persona gloria al señor y no le damos la gloria y la honra que él se merece a veces dios nos manda a hacer cosas y cuando nosotros lo negamos entonces viene dios y levanta fulanito viene dios y levanta perecejo gloria al señor que está haciendo lo mismo que dios te mandó a ti hacer en algún momento determinado entonces cuando dios levanta esa persona tú te enojas cuando dios levanta esa persona y le dice vea los hospitales que hay voy a hacer cosas grandes entonces cuando el hermano viene a dar el testimonio de que dios hizo algo poderoso en el hospital entonces te le estás quejando a dios que cuando es a ti mi alma adora el que vive para siempre hay personas que tienen el mismo nivel espiritual que tú hay personas que tienen el mismo ministerio que tú pero cuando es a ti que dios te manda porque ya él no quiso gloria el señor entonces te le quedas a dios porque porque hay personas que teniendo tus mismos niveles te ven como competencia mientras tú lo ves como familia te ven como competencia mientras tú lo ves como su hermano y que a veces tú mismo dices pero fulano tenía algo muy lindo de parte de dios y yo siento que yo tengo lo mismo déjame ir donde él para que él se levante para que él vuelva a ser quien era porque me gustaba verlo así y cuando tú te le acercas gloria al señor a alguien y le dices oye tú no eras así levántate dios vamos anímate que dios te entregó algo poderoso entonces dicen que es que tú te la más espiritual que el otro que es que lo que tú haces saca consejándome a mí mi alma adora el que vive para siempre y fue muy bueno que esta reina no se presentara porque porque aparte de esto viene el rey y dice dígame qué tenemos que hacer con ella para que para que sea de ejemplo para que sea un ejemplo a todas las mujeres que escucharon gloria al señor porque yo me imagino que cuando esta reina dijo no voy había muchas personas ahí que estaban mirando cuando el rey dijo déjame buscar a la reina y por más tal vez que quisieron disimular y decirle mire rey la reina dijo que no viene que no viene para acá dice que el rey se armó en puror el rey se enojó porque no hay nada más fuerte que y era el ego de un nombre tal vez el rey muy alegre como dejó la como decía la lectura en el capítulo en el versículo 1 tal vez él muy alegre muy feliz y muy contento al momento que ella le dice no voy tal vez ese momento entonces cambió todo cambió su carácter cambió su amor porque porque él es el rey pero dios tiene una ficha que se la voy a mencionar ahora y dice que este rey con los eunocos con los príncipes el cual eran sus consejeros y él dice mira rey tenemos que hacer un edicto de que de que ya la reina no venga la presencia tuya y que ya ya queda descartada totalmente y yo misma me puse a cuestionar porque cuando leo la biblia me encanta hacerme preguntas y luego que el señor me la responde a través de su espíritu santo yo misma dije wow es terrible como una decisión puede acabar con todo es terrible cuando tú decirle que no a dios puede acabar con tu vida espiritual es terrible cuando tú decirle o retroceder con el señor que tu vida no vuelva a ser la misma de antes y esta reina obtuvo su consecuencia y yo dije wow es es increíble como este rey ya inmediatamente desistió de volver a ver a basti y a través de este edicto gloria al señor dice que empezaron a convocar a mujeres vírgenes para que se presenten delante de la presencia de dios de del rey y almadora cuando este rey empieza a conocer a cada una dice la biblia que ellos tenían un tiempo de preparación para poder presentarse delante del rey es decir tenían que durar doce meses un año gloria al señor para poder venir delante del rey y mostrarse a ver cuál era el tal agrado que el rey podía tener con esta doncella aquí en el evangelio hay muchos que tienen dos y tres meses y ya quieren estar echando demonios fuera ya quieren estar caminando donde no tienen que caminar incluso van a donde brujo y le sacan los altares porque ellos si tienen a dios mi alma te adora no te digo que hay personas que dios lo capacita antes de tiempo o antes del tiempo del hombre porque el tiempo de dios y el del hombre no es el mismo pero hay personas que tienen que primero capacitarse para venir delante de la presencia del rey aleluya mi alma adora al que vive cuando yo te hablo las pichas de dios no te voy a decir el escogido de dios porque tal vez mucho lo mirarán como un privilegiado como que dios tiene favoritismo una picha que dios utiliza es aquella que dios la escogió no te estás sustituyendo por nadie te está mandando a ti porque otros no quieren hacer el trabajo y bienaventurado tiene que sentirte sentirte cuando dios te escogió a ti mi alma adora el que vive para siempre no es que dios te está sustituyendo es que la obra de dios no puede detenerse mi alma adora el que vive para siempre mientras muchos queremos estar de este lado del lado de lo que dios reconoce del lado de los que dios encomienda cosas para hacer gloria al señor hay otro que podiendo tener la oportunidad se están saliendo del camino y no que se están saliendo del evangelio no se están saliendo de la rey de obediencia de dios para hacer lo que dicta su concupiscencia y dice la biblia en este libro que la reina que esté perdón viene y se presenta delante de la presencia del rey ya después que habían pasado varias concubinas varias reina varias vírgenes pasaron delante del rey y el rey ok la miró tal vez la acarició ok pero cuando llega a una que tiene la gracia y la presencia de dios es inevitable decirle gloria al señor lo que dijo la palabra de dios acerca de este que el rey halló gracia en este mi alma adora el que vive para siempre esther fue una jovencita criada por un primo el cual la crió como una hija y le enseñaba tal vez los principios básicos de la biblia tal vez le enseñaba los principios de dios que como tenía que manejarse como tenía que ser como tenía que comportarse tal vez al ella mantener un bajo perfil al ella mantenerse su esquinita tal vez fueron una de las cualidades que posiblemente llamó al rey aparte de su belleza pero déjame decirte que la reina basti era también hermosa y ahora no se presentará más delante de la presencia del rey este hombre maldoqueo que gloria al señores es quien instruye a esta joven y la lleva al palacio y le dice mira está buscando concubina para el rey quiero a dios posiblemente tal vez diría él que tú seas agraciada santo es el que vive para siempre aleluya mi alma te adora señor y esta reina dice la biblia que halló tanta gracia delante de los ojos del rey que era una tal vez de la que más se presentaba delante de la presencia de él y era una mujer gloria al señor íntegra delante de dios porque que no sirve a nosotros estar bien con el hombre y estar mal delante de dios que no sirve nosotros levantar la mano con nosotros como que nosotros estamos bien si al final dios no desechó hace mucho muchas personas que fueron elegidas por dios muchas personas que caminaron con dios muchas personas que fueron movidos bajo el espíritu santo de dios aleluya mi alma adora el que vive para siempre porque fueron escogidos para aquel mandato gloria al señor que predispuso dios que ellos gloria al señor hicieron y esta reina que ya es reina este dice la biblia que cuando se presenta delante del rey el rey la ve la evalúa y la tienen alta estima pero ya hay unos hay unos principados por así decirlo que se están levantando en contra de la gracia que dios pone esta reina nunca dijo de qué linaje venía ni de dónde procedía ni que era judía ni que los que estaban alrededor de ella tal vez eran judíos yo me imagino que ella le cayó bien a muchos ahí adentro gloria al señor incluso le fueron asignadas eunucos para que le sirvieran pero cuando viene la malicia cuando viene el enemigo gloria al señor disfrazado de amán gloria al señor dice que este hombre se se enojó este hombre cada vez que veía mal doqueo delante de las puertas fue como que si fuera viendo al mismo sataná este hombre gloria al señor coge carácter empieza a formar edicto porque porque muchos se le arrodillaban muchos le hacían honra mucho tal vez se le tiraban al suelo y como él veía que había uno que no doblaba su rodilla delante de nadie que no sea dios esto hacía que entrara en ira entonces como nosotros podemos detectar que es de dios porque esta enseñanza de que a ningún hombre o estatua se le podía adorar sino solamente a dios que no se dice dios literalmente en el libro de estén no importa yo sé de quién está hablando el libro yo sé de quién está hablando cuando este hombre caminaba tal vez con su cuello erguido diciendo pase yo y dice uno negativo como sadrán me se haya venido si tú quieres tú no libra pero no nos vamos a adorar estatua porque ese es un principio de dios dale lucha y dice que este hombre al ver gloria al señor que maldoqueo no se arrodillaba mandó hasta preparar una horca y aparte de eso hace un edicto diciendo que todos los judíos gloria al señor que pertenecieran a cualquiera de los 24 reinos iban a morir cuando maldoqueo se da cuenta de esto empieza dios a mover a maldoqueo como una ficha y le dice maldoqueo intercede imaginando yo ahora que lo van a eliminar a todos y maldoqueo entonces hace llegar la noticia a la reina y le dicen ya que tú estás ahí adentro posiblemente te puso dios ahí para evitar esto que va a acontecer es que no hay coincidencia que dios te ponga donde tú estás es que no hay coincidencia que tú caigas donde estás ahí gloria al señor no hay coincidencia por el sacrificio que está pasando cuando viene a ver fue dios que te puso ahí porque dios sabe lo que viene aleluya y tú eres el que está capacitado para dicha encomienda mi alma adora el que vive para siempre y el mismo maldoqueo lo dice cuando viene a ver dios te puso ahí como reina y tú hayas de gracia delante de los ojos del rey para que tú intercedas por el pueblo pero aún así este no está entendiendo que ella es la ficha que Dios escogió gloria al señor moviendo a Basti de ahí la movió de su lugar ¿por qué? porque iba a llegar un momento donde se iba a necesitar a alguien que esté con una cercanía con el rey para que puedan ceder por el pueblo de dios y esta reina le dice tal vez ella no creyendo mucho en el poder que tiene ahí adentro y eso es bueno que ella no lo crea porque ella no tiene poder el poder lo tiene dios que la hizo grande donde ella estaba téngase mucho cuidado cuando dios lo engrandece cuál es su río cuál es su aire cómo usted mira al que está abajo porque dice la biblia que dios se mira de lejos al altivo mientras más usted crece tiene que ser como la zanahoria para adentro usted ve la ramillita de la zanahoria floreciendo aquí arriba pero cuando usted entra la mano y la saca posiblemente dure un momento para usted ver el final de la zanahoria porque crece para abajo y dice la biblia que este rey esta reina tal vez gloria al señor incrédula le dice pero mira dile a mal doqueo que cualquiera que se presente delante del rey sin ser llamado pues es la muerte que va literalmente cualquiera que venga donde el rey si el rey no extiende gloria al señor su cetro y deja que viva pues posiblemente está muerto si vengo delante de él pero antes que todo ay 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 me encanta esta mujer no vino en su albervesidad y que yo soy la reina déjame venir delante de mi esposo porque él es mi esposo y yo agarre ayer gracia delante de sus ojos yo puedo venir para donde él cuando yo quiera quien te dijo eso a ti quien te dijo que tú tienes que ponerle condición a Dios para cuando Dios te está llamando y te está diciendo lo que tú tienes que hacer gloria al señor Jesús esta reina cuando escuchó esto que ella era la única que podía interceder por este pueblo dice la palabra que ella le dijo bueno cuando viene a ver verdad que Dios me puso aquí para interceder pero antes que todo como yo no puedo llegar a la presencia del rey aunque yo sea su esposa aunque yo sea su reina aunque yo haga gracia delante de sus ojos oren por mí tres días y tres noches en ayuno y oración para yo poder presentarme delante de la presencia de él porque no es lo que tú digas es lo que Dios va a decir cuando tú estés delante la presencia del rey no es aquí en Dios no es aquí en el rey vea es aquí en Dios gloria al señor muestra a través de ella gloria al señor Jesús aleluya y esta reina cuando está en ayuno puso hasta su hasta su Juan Eunuco los puso a ayunar dice todos los Eunuco míos que están aquí conmigo van a ayunar conmigo ustedes también ayunen y oren desde allá para yo presentarme delante de la presencia del rey por eso es que hay muchos que van a lugares y cuando se está manifestando toda huerta espiritual de maldad empiezan a atacar sin antes de meterse el otro día que se metió Estel empiezan a hacer guerras contra los que no le están haciendo guerra a ellos empiezan a atacar un mundo de las tinieblas que ellos desconocen y esta reina para presentarse delante de su esposo tuvo que ayunar tres días y tres noches junto con un pueblo judío completo que está a punto de morir pero hay una intercesión tuya que no va a permitir que tu hermano muera hay una intercesión tuya delante del rey que no va a permitir que tu hermano se vaya al mundo hay una oración que va a mover al trono de la gloria y que todo principado que se ponga en contra de los siervos gloria al señor tienen que huir este rey esta reina se ayuna dos tres días después que se cumplen los tres días ella va delante del rey sin que nadie la mande a buscar treinta días ya tenía la reina que no veía al rey es que no importa qué tan bella tú eres no importa cuán título tú tengas no importa cuán grande te vea el rey duró treinta días para poder ver a quien él en un día o en un momento halló gracia pero todo está en el movimiento de Dios porque Dios sabe cómo mueve la ficha para quien al final la gloria y la honra sea para él y este rey cuando está ahí en el patio donde tal vez solamente podía estar él hasta que él nos convocara a alguien dice la biblia que la reina se presenta y cuando el rey la ve ¿usted cree que el rey se enojó? ¿usted cree que el rey le dijo mire usted usted yo no le dije a usted que usted no puede venir delante de mi presencia hasta que yo no la solicite ¿usted cree? es que cuando Estel entró con tres días de ayuno y tres días de oración no fue a Estel que él dio cuando Estel entró con la presencia y la gracia de Dios el rey tuvo que decirle mi reina dime ¿qué es lo que tú quieres? ¿qué tú hacía aquí? ¿por qué no me dijiste? y dice que le extendió el cetro y le dice venga pase usted no va a morir dígame todo lo que usted quiera tal vez tal vez la reina no fue a pedirle nada ella le iba a pedir algo pero no se le iba a pedir en ese momento ella tal vez le iba a decir mi rey ¿cómo usted está? y él de una vez se le opreció y le dijo todo lo que me peda se lo voy a dar todo lo que tú quieras dime lo que ahora mismo te lo voy a conseguir tal vez está Estel pero es del momento pero no la mujer se vio de fica a su casa y si le pido ahora lo que yo parafraseando yo si le pido ahora lo que yo quiero entonces él va a decir que yo vine delante de él porque yo quería algo no es lo que no es lo que voy a hacer mi rey si hay ello gracia en usted si yo soy tan agradable delante de sus ojos yo la puedo invitar a un banquete que yo voy a celebrar y yo creo que usted sea el anfitrión ah pero espérese no me deje amán invítemelo también aleluya y el rey le dijo no te preocupes para allá vamos mi reina tranquila y Estel le dijo mire allá es que yo le voy a decir lo que yo quiero cuando este rey vino el día están celebrando el rey está el resto orgulloso y viene y se le pega de nuevo a su reina y me dice dime habla ahora que lo que tú quieras porque todo lo que tú me pidas te lo voy a ofrecer yo estoy viendo todavía la gracia del ayuno y de la oración de Estel en esos tres días yo todavía estoy viendo las rodillas que dieron los judíos para dar gracias a Estel delante de la presencia del rey y este rey cuando está diciéndole Estel dime que es lo que tú quieres Estel todavía dice no yo voy a ser más sagre todavía todavía no es el momento mi rey si hay gracia delante de usted si usted es tan amable por favor usted me puede conceder una segunda cena y Amán por favor que no se quede pero en ese transcurso que ella está hablando antes de eso Amán pasó por la puerta del palacio ve a Mardoqueo y dice que se llenó tanto en ira que ahí fue que él mandó a construir la horca para que ahorcasen a Mardoqueo pero el rey tenía una deuda con Mardoqueo porque Mardoqueo libró al rey de la muerte con dos guardias que estaban en la puerta que procuraban hacer un golpe de estado al rey y cuando Mardoqueo anuncia mire están haciendo un complot con el rey los dos guardias que están en la puerta anúncialo allá y dice el rey en un tiempo después se acordó el rey y dijo que hicieron con el hombre que me libró de la muerte dice el eunuco no, no hicimos nada como así espérate que se nos puede quedar así así ven acá Amán si hay un hombre que libra al rey de la muerte parafraseando dime tú que le podemos hacer a ese hombre dicen Amán Amán dentro de sí usted me gusta hermano que me gusta contar la historia como que yo estoy ahí adentro dice Amán bueno rey eso es a mí que me va a bendecir bueno rey ese hombre debería de tener los trajes de usted puesto una corona ese hombre debería de ser paseado en el caballo real por todo por todo el plantel del palacio y también por la ciudad y dice el rey oh pero una buena idea vete corre corre busca las coronas busca los trajes míos busca el caballo real y ese hombre que está ahí en la puerta que se llama Mardoqueo tú lo vas a pasear por el pueblo tú eres que lo vas a encaminar ahí tú eres que lo vas a exhibir delante de la gente por cuanto me libró de la muerte aleluya no importa se encuentra sentado en la puerta del rey no importa si tú estás mendigando ahí va a llegar un momento por cuanto eres obediente que yo te vas a poner en alto y yo me imagino a Mandoqueo no se le he errado yo nunca este hombre ahí paseando Mandoqueo con su cara de cerdo para que yo dije que le pongan corona yo pensaba que era mí y mira ahora la vergüenza que estoy pasando yo y dice que él fue a su casa y le dijo a su esposa mira lo que me pasó el rey me humilló me tocó a mí a ese por diosero ponerle ropa de rey pasearlo por el pueblo y ahí viene la mujer y le dice hazte una horca de 30 codos mira alta para que cuando caiga el hombre no tenga pie donde pone en tierra y dice la Biblia que ahí mismo mientras le hablaba con ella lo vinieron a buscar por el segundo banquete que preparó Estel y cuando Estel está ahí delante del rey esperando que el rey le diga cuando el rey le dice mi reina todo lo que pida te daré todo lo que tú me digas yo te lo voy a poner en tu mano dígame que usted quiere y entonces Estel le comunica y le dice mire rey aquí hay un enemigo de nosotros que quiere atacarnos y quiere darnos muerte si es veniderando de su presencia como siervo como un núcle de usted no importa pero mandarnos a matar ahí es que está los fuertes y dice el rey oh pero y quién es el que está siendo semejante atributo al pueblo tuyo quién fue el que dio ese edicto y le dijo ese y dice que el rey salió de un momento con nira con pique con enojo y registra la biblia diciendo yo primero que el ayuno y la oración valió la pena ¿por qué? porque cuando el rey salió enojado por lo que hizo Amán este hombre se puso se tiró en el lecho de Esther yo imaginando que él empezó a rogarle jalándole el vestido diciéndole por favor ten misericordia no dejes que me maten y tal vez Esther diciéndole suéltame entró el rey cuando vio semejante ato le dice también me la quiero violar dentro de mi casa pero esa orca que tu mundo te prepara para matoqueo va a ser tuya acabaste de construir tu propia muerte aleluya mi alma adora el que vive para siempre lo demás es historia hermano como Dios libró a este pueblo porque Esther fue una picha que Dios movió para poder libertar a ese pueblo mientras muchos están gloria al señor renunciando a presentarse delante de la presencia del rey hay una que está diciendo si parezco que pereca yo voy a ver al rey mientras hay uno que está aquí diciendo yo no voy para allá hay otro que está diciendo si parezco que parezca la voluntad del padre yo voy a hacer se levante quien se levante digan lo que digan hablen lo que hablen me voy a presentar delante de la presencia de Dios y le voy a decir padre en mi aquí tu sielva no importa que muera voy a hacer tu voluntad a su nombre al nombre de Cristo den un aplauso al padre el Espíritu Santo y la persona que continúa